Soy Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare. ¿Sabía usted que una de las decisiones más importantes para nuestra comunidad de la tercera edad o personas que sufren discapacidad permanente es cuál plan médico sería el ideal que nos ayudará a ahorrar dinero? Recordemos que el Medicare original tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, si usted ingresa al hospital, usted deberá pagar un deducible de $1,316 dólares. O si usted se realiza un examen de laboratorio, Medicare pagará tan solo el 80%, dejándolo a usted responsable de la diferencia. Y lo más alarmante, no cubre medicamentos recetados. Pero la buena noticia es que existen planes aprobados por Medicare que le protegerá lo que Medicare original no cubre y también su medicina. No espere más y llame al número que está en pantalla. ¡Hago una cita! ¡Lo veo en mi oficina! Carolina Puente siempre tiene una solución.